La diputada local Flora Ñorbe Ocampo apuntó que Taxco no es apto para las personas con capacidades diferentes debido a que las calles son estrechas y no fueron planeadas para una ciudad, lo que hace complicada la movilidad para este grupo vulnerable. Aseguró que es necesario de que se apliquen nuevas legislaciones a favor de las personas discapacitadas, sin embargo, uno de los municipios con dificultades es Taxco. Taxco es muy complicado, ¿cómo sacar a una persona con alguna discapacidad motora por estas calles en las cuales difícilmente pueden transitar? Discapacidades en la vista, discapacidades en otro tipo de situaciones físicas, pero como bien lo dicen, son personas que necesitan el apoyo. Necesitamos condicionar los lugares, sobre todo las escuelas, para que no exista discriminación. Aseguró que su arquitectura no permite que se apliquen ciertas leyes urbanas a favor de los discapacitados, pero es necesario de la legislación para disminuir esas leyes que implican la movilidad de este grupo social. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.